Hoy tenemos que hablar de esto. Se trata del bálsamo a base de péptidos para los labios de Singuladerm. Llevo más de un mes utilizándolo y muchos me habéis preguntado si realmente vale la pena o no utilizar este producto. Yo ahora mismo no llevo nada en los labios y no sé si se puede apreciar pero una de las cosas que yo he notado es que no los tengo tan arrugados. Es decir, últimamente yo lo que me veía era los surcos como muy marcados y como que el labio no era tan esponjoso, como que había perdido un poco de hinchazón. Es como las colchonetas cuando empiezan a perder aire que dices se ve deshinchada pero aún tiene aire dentro, pues así. Con esas grietitas que ya notas que están más blanditos, pues eso era lo que yo empezaba a notar con los labios. Y ahora desde que utilizo este producto, la verdad es que no me los noto de esa manera. Me los noto como más rellenitos, como que no tengo tanta arruguita marcada y de verdad yo sí he notado mejoría utilizando este producto. No es algo escandaloso, no es como ponerse botox obviamente, pero sí he notado una mejoría. Y claro, lo mejor de todo, el efecto no se va, es un efecto duradero. Por lo tanto, no es que tengas que estarte reaplicando a lo largo del día. Simplemente es un efecto que va haciendo y va mejorando literalmente cada día el aspecto de tus labios. Es así como el lechocito, es como si te aplicaras una crema suave y te deja el labio como hidratadito. Sí, como si te aplicaras una crema muy ligera en el labio, pues igual. Yo, la verdad, estoy muy contenta con los resultados, no sabía bien bien qué esperarme y de verdad, si ya tienes de 40 para arriba, es un producto que os recomiendo porque conseguiréis mejorar el efecto de los labios. Volver a recuperar como un poco ese efecto rellenito que teníamos cuando éramos más jovencitas. Así que sí, os lo recomiendo muchísimo. Y si te gusta mi contenido, no te olvides de darle like, guardar y compartir.